Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el tema original de este vídeo quiero anunciar que estará disponible el nuevo sorteo que tengo planeado para todos los suscriptores viewers que estén en el canal para un sorteo en diciembre como siempre lo hacemos a diciembre y a mediados de mayo que es en mi cumpleaños de un pase de batalla vale el pase de batalla de digimon si juntamos muchas visitas y juntamos mucho apoyo posiblemente saquemos dos pases de batalla porque ha aumentado el precio la manera de participar es muy sencilla solamente tienen que dejar un comentario y un like en los vídeos nada más donde pongan su nombre de jugador y su servidor no importa que sea digital master adventure revolution o digimon warfare no importa las dos versiones participan esto es para agradecer demasiado su apoyo el modelo de este sorteo ya lo he hecho anteriormente ustedes saben que se acumulan los vídeos que he subido durante un mes se sacan todas las personas que escribieron su nombre de jugador y su servidor se acumulan y de acuerdo a la cantidad de likes y visitas que tengan los vídeos vamos a sacar los participantes esas participaciones se van a acumular espero que a muchos de ustedes les ayude este sorteo les digo es algo que yo me encanta hacer y creo que es momento de volver a hacerlo para apoyarlos como siempre y agradecerles muchísimo que estén en el canal así que comencemos con el vídeo de enerfeando alfamon bueno no enerfeando arreglándolo no Gracias por ver el video. 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 Gracias.